¿Te baña? Ay, Ameriquito, celado, ese sí es bueno, mi hermano Américo. Álvaro. Ameriquito. Dígamelo todo, X. Santos. Todo bien, hermano, ¿y usted cómo se siente? Yo vivo y suelto en la ciudad capital. Eso es importante. Américo, hay dos puntos que yo quiero rápidamente oír tu opinión, porque para mí tú eres de los cronistas de mayor formación y claridad en este momento. Para mí también. Américo, ¿qué tú entiendes acerca del comentario de mi hermano, mi compañero? Lo está condicionando, ahora diciendo que tu hermano es para acabarlo. No, no, eso no es raro, hoy la opinión, además, 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 si se quiere, si se quiere esto ni es ético lo que yo estoy haciendo, porque es un compañero de trabajo. Y lo está acabando con otro cronista. Yo no estoy acabando, lo que pasa es que yo no sé de deportes y quiero saber qué es lo que está pasando, porque estoy viendo en tu ira todo el cronista acabando con José Alaluz. ¿Cuál es la situación, Américo Celado? Mira, sin lugar a dudas que una persona que se ha vendido desde que estuvo en el gobierno de la mañana, al lado de Alvarito Albelo, como una lumbrera, como una persona preclara de un intelectualoide, le ha acogido en los últimos tiempos con ser el más grande sonidista que tiene la política nacional. No, pero espérate que José Alaluz es mío. ¿Qué habla con Américo? Todos los temas que salen, él trata de asumirlo y distorsionarlo para llamar a la atención. Lo que él acaba de hacer esta tarde con un twist, con intención o sin ella, es uno de los abusos más grandes que se puede cometer contra atleta alguno del mundo. ¿Tú sabes el sacrificio que tiene que hacer un muchacho que sale de la pobreza más extrema en la República Dominicana para convertirse en pelotero y lograr fortuna? Lo que no hace un político que, como él, sin hacer carrera política en el PLD, fue favorecido con una diputación. Ay, mire, ese don Américo, acuérdese que usted lo va a ver mañana temprano. A mí me importa un carajo porque yo no tengo problema con eso. ¿Usted está dispuesto a todo? Yo no tengo problema. Eso es un crimen. Y después vienen que la imponen los políticos. Pero espérate, pero espérate, pero espérate, pero espérate. Déjalo hablar que tú lo llamaste, tú lo llamaste. Abrazarse con David Ortiz, abrazarse con Pedro Martínez y hacerle reconocimiento en un congreso nacional que es una partida debajo que es ahí, que se reparte en un presupuesto millonario. Pero espérate, pero Américo. Yo lo que necesito es que ustedes me orienten, de verdad que yo no sé de deporte. ¿Cuál fue el error de José Laluz? O sea, porque tú le entramos de frente a José Laluz. Y cómo él, una persona en su sano juicio, se atreve a tomar y a cuestionar la calidad que pueda tener un pelotero de origen dominicano de nombre Manny Machado para tener 300 millones de dólares por un contrato de 10 años, en base a sus talentos, a sus calidades como pelotero. Dice él que una gente medianamente con juicio, él no entiende cómo le pueden pagar tanto dinero a una persona para que le dé golpe a una pelotica con un palo, le caiga patada en baloncesto, en fútbol o en pelota. Hoy no le pagan millones para ella levantar la mano, un paquete pegado. ¡Espérate, espérate, espérate! Acuérdese que usted no va a ir mañana, temprano, ¿oyó? Mira, Américo, espérate ya, Américo. ¡Américo! No, porque espérate. Dale un chismas suave. No, no, lo que es mío. Mira, si tú vas para el juego de basquetbol el jueves. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cuándo es el juego de Correa? ¿Jueves y lunes? ¿Jueves y lunes? La, 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 la ventana clasificatoria para el campeonato mundial de baloncesto. Don Américo, está bien Vas a brindarle tu apoyo a Fedon Bal, Américo Vas a brindarle tu apoyo a Fedon Bal A Fedon Bal nunca, porque ahí hay un tipo, ahí hay un dictador Que es un comerciante también Está bien que tenemos al profe de deporte en línea Américo, tú te medicaste temprano Américo, y tú has oído de que un tal es el profe de deporte ¿Usted conoce de eso? Sí, 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 sé que es una persona joven, inquieta Con muy buenas actitudes para hacer humor Personificando a un cronista deportivo Pero los cronistas se lo están ni que comiendo Bueno, porque dentro de lo que él, él está dándole forma a un personaje Entonces, él va a tener que ir limpiando al personaje, quitándole cosas Porque él está haciendo una sátira de un cronista deportivo Pero está resaltando cuestiones que afectan la imagen del profesional de la comunicación deportiva ¿En el orden personal a ti? ¿Te disgusta? ¿Te fallere? No, 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 independientemente de todo, Jochi Yo que fui, yo que tengo formación teatral, que fui actor de teatro en una época No, el problema es que él debe ir desechando cosas que ridiculizan al periodista y al cronista deportivo ¿Tú me entiendes? El hecho de él, por ejemplo, el elemento que él usa para causar risa diciendo Que es una funda plástica, que los periodistas van a la rueda de prensa y lo llenan de equipo y de pastelito para llevarlo para su casa Dice eso Sí, no, él saca la funda y de todo Ese tipo de cosas, él está bien, él está definiendo un personaje Cosas que yo veo con agrado porque él tiene el talento para eso Pero cuando él se dé cuenta y defina bien el personaje No va a tener que recurrir a ese tipo de cosas Porque realmente ofende el ejercicio periodístico Hay un grupo de colegas que lo han manifestado públicamente Ya entiendo Para hablar de eso mismo del profe de deportes, por ejemplo El profe de deportes, él metió en una licuadora Muchos cronistas y salió profe de deportes Porque hay cronistas deportivos en media lengua, ¿sí o no? Sí, sí, sí Hay periodistas deportivos que beben mucho, ¿sí o no? Pero en cantidad industrial Hay periodistas deportivos que visten mal, ¿sí o no? Oh, pero la mayoría Entonces, el profe de deportes es una combinación de todo eso Cuando yo lo veo, cuando él habla así Yo pienso en un cronista en específico Cuando él viste así, yo pienso en un cronista en específico Cuando él habla de los que comen Muchos periodistas, no solo cronistas deportivos También hay de acroarte Todo 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 Me saludo Me dio un quipazo Porque se me sacó Chipeó quipa Entonces Yo creo Que Él lo irá mejorando Pero Es una sátira El humor es eso El humor es eso Y gente como tú Yo Cuando Yo me dijo Américo está aquí ya Con el Dijo Américo no creo Porque Américo es muy inteligente No jamás Además Correa Cuando uno tiene Por ejemplo Yo Que hice Hice Por ejemplo Mi adolescencia Me la pasé Haciendo teatro popular Mal pudiera yo Tener una crítica destructiva Por una persona que está buscando espacios A través del humor Personificando Como hace Luis Crucel En otra En otra dimensión Personificando al peloterito En el centro de deporte Esos son Esos son personajes Que tú le das El perfil La filosofía de ese personaje Tú se lo das Pero él debe ir Quitando esos quipes Y esos patelitos Porque En farándula hay más En deporte Está bien En conclusión Américo ¿Tú estás de acuerdo Con el contrato De Manny Machado? Pero no No de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con cada uno De los contratos Que pelotero dominicano Se gane En base a su sacrificio Al trabajo Y al talento No estaré Ni acuerdo Nunca Con la opulencia Que muestran Políticos Que dan un salto Américo Américo Hay que escuchar Toda la versión Ven llamando al profe Deporte Yo tengo un teléfono Aquí lo tenemos Por favor Mañana es un día peligroso Aquí en la emisora Gracias Boli Gracias Laura Porque mañana se ven a Ameriquito Y no se la luz Se ven aquí ¿A quién lo pases? Oye cualquiera Yo se lo dije ¿Para qué? Yo tengo un bicicleta Vamos a venir Bicicleta A ver A ver A sentarlo No No creo que pase nada Ay mi madre ¿Y qué es esto? Porque el cita es la alta Gracias Américo Américo Se la dio bueno Bueno Y tú sabes que Es de mejor que Chino Mendes Y que Junio Pérez A nivel de salto No busque ese pleito Que tú de ese día Lo que quieres Mucha problema Américo Él la sabe Sabe Américo Américo Llamamos hace poco Américo aquí al programa Américo te sabe Y dio cátedra De conocimiento De salsa Y de son Porque es un conocedor Pero no ponga a pelear Con Eugenio Y con Chino Mendes Porque entonces Se busca No No entremos en ese debate Esto se está quemando Aquí mire Este Twitter Atención productor